Recibiré la primera invitada de la noche, la señorita Leticia Brunches. ¡Está grande! ¡Anda, anda, anda! ¡Está todo en pago! ¡Anda, anda, anda! ¡Eh, muy bien, muy bien! ¿Con quién dijiste que había metido? Con la Comunidad Triterapéutica, tu amiga. ¿Qué te vas a decir eso? ¿Por qué estamos jodidas? Se llama Laura Aval, porque yo tengo Aval. ¡Yo tengo Aval, traigo Aval, traigo Aval, traigo Aval! Chau, a loco, baje con un flow nuevo, cojo de mi hackeado. No, 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 no. Pero quiero que me cambien esta foto, esa quiero que me cambien. ¿Por qué? ¿No te gusta? Porque no le gusta. Esta no, esta no, ahí mirá. Ahí está, perfecto, ahí la tapa. ¿Por qué no te gustan esas fotos? ¿Y por qué no me gustan, Juliana? Bueno, cambiala, cambiala. Ahí va. Si te sentás la cambiamos. Ahí está, muy bien. Porque va el plano corto, por eso. ¿Cómo te va? Hola, mi amor. Hola, chicos. Salud. Salud. Bueno, hablamos fuera del aire de muchos temas. Pero vos estás contenta, estás feliz. Eso es lo que... No, sí, bien. Sí, sí, porque eso no dije. Vos dijiste. Sí, estoy feliz. Y bueno, está buenísimo. Y que la vida es para adelante. Dije eso también. ¿Esto va a ser así? Avísenme, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Acá tenés pausa. Un reportaje de Greensburg con Juana Molina, que dijo en un momento, ¿qué pasa, querida, que no habla? Juana se debe acordar. Usted también. Sí, sí, sí. No hablaba Juana, no, a mí no me gusta esto. No me gusta eso, no me gusta el reportaje. No sé para qué. Bueno, todo eso no sé para qué. Pero vos, a ver. Yo te pido, por favor, acá tenés que decir algo. Se levantó y se fue. Pero tengo una pregunta. ¿Te gustan los reportajes? Yo sé que acá está contenta. Me fascina. Cuando yo era chiquita, disculpa. Sí. No, cuéntale, hago una coma y habla. No, 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 no. Bueno, entonces sigo. Sí. Cuando yo era chiquita, yo agarraba en mi casa, viste, todos los productos. Esto, no sé si se va a ver, perdón, señor Dire. Sí, sí, se va a ver. Dejéte corto. Ahí está. Voy a ver el vaso. Estoy en plano. Entonces yo agarraba. No, como escucharme. Pero ven, ahí está. Ahí, ahí, señor Dire. Entonces. Yo ponía el Lander, ponía el shampoo. Sí. Ponía, bueno, no te voy a poner, te dije Lander, pero me parece que la marca ya. Ya fue. Pero escribió. Mejor, así no. Es un chiste. Acá el equipo del 9, no se te ríe de un chiste. Bueno, pero no. No tienen prohibido reírse. Son muy chicos, no saben lo que pasa. No, tienen prohibido reírse. No están enganchados todavía. Son niños. No tienen prohibido reírse. Sí, sí, sí. Hacemos un vivo de Instagram. Ya, chicos, quiero contestaciones. Bueno, ¿qué hacías? Pará, ponías las cosas. De chica. Ponía todo. Sí. Ponía el shampoo, todo. Y todos me hacían una nota. No. Y escuché a esta Carolina Papá Lido porque te vas a quedar, pero así. Perfecto, muda. Muda, pero muda, pero... Muda y sin hablar, sí. Muda y sin hablar. Cosa que es difícil. No, pero yo les hablaba y siempre les pedía por favor que se callen a la prensa, que eran solamente elementos. Y me largaba cuando iba a decir algo importante y me largaba a llorar. Totalmente sobreactuada, ¿no? Me largaba a llorar y decía, sí, sí. Era algo que... Me decía, esos hablaban mucho. ¿Qué me señalas a mí? No, porque la prensa. ¿Qué me señalas a todo el tiempo así? Estamos hablando así. Una buena, pero a mí me encantan las notas. Siempre cuando era chiquita, en mi casa habían quilombos, como en la casa de Tony. No, obviamente. ¿Querés que te cuente la mía? Entonces, cuando llegábamos al club... Me voy a parar, señor, diré. Sí. Va a avisar todo lo que haga. Sí, porque si no... Bueno, yo era una chica de Canal 9. Yo que ese es la hermana mayor, así que me va a portar bien. Perfecto. Entonces, yo llegaba... Bueno, viste, problemas en las casas, barullos, esas cosas. Entonces, todas mis tías hacían... Ahí vino Leti, me voy a mover, señor. Ahí vino Leti. Vení, Leti. A la mesa. Canta Rafael Lacarrá. Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco. Para distraerte. Me fascinaba. Nunca tuve problema. Hablando de Canal 9. Hablando de la hermana mayor, Karin. ¿Cómo va? Buenas noches. Vamos a ir a los inicios de Leticia Brediche en la tele. Exactamente. Bienvenida, Leticia. Vamos a empezar a recorrer tu carrera por acá, por Canal 9, con producciones emitidas en nuestro canal como Sin Condena, como la hermana mayor, que yo la veía, por supuesto, y como alta comedia. Mirá. Quiero poner un consultorio con mi novio en lo de mi novio. Y no tengo garante. Entonces necesitaría que vos salgas de garante mío, papá. ¿Vos no salgas de garante tu novio? Porque él no es propietario. Pero vos no servís ni de padre, ni de odontólogo, ni de marido, ni... ¿Vos sabés que a una mujer la operaron y le sacaron todos los síntomas del mal? Si la parte de por... Si la parte de por... Ya lo que hiciste con el diario, ¿no? La parte de por... Entonces... ¡Qué increíble! No tiene ningún síntoma más. No se puede creer. ¿Sabés cómo le hicieron la operación? Parece que le meten una sondita, una sonda, que es diez veces... ¡Ey! Escuchá. Diez veces más finita que un pelo. No. Ya no soy una nena. Soy una mujer. Corté el cordón que me uní a vos. Para ser yo misma. ¿Y sabés por qué? Porque encontré a alguien que me hizo dar cuenta que puedo ser una luz. Andate, papá. ¡Opa! ¿Qué te sorprende? Eh, no sé. Que yo no venía cosas que no me acordaba ya. ¿Te pasa a todos los actores que vienen acá? ¿La hermana mayor era ya en Geli? ¿Era ya en Geli? Mirá vos. No, pero tienes razón. Empezó en Geli y siguió acá. Ah, porque yo me acuerdo que vos te hacías unos rodetitos así que a mí me encantaban. Ay, mirá, parezco hay una alemancita. Dos tortitas acá, sí. Sí, me hacía dos tortitas y un día Romay me pidió, por favor, que me las saques. No, ¿en serio? ¿Ves que un día tengo dos colitas? Dos colitas, por eso te digo lo de las tortitas, porque yo amaba esas tortitas. Claro. Pero Romay no. Romay, no, Romay un día me dijo, Leti, ¿por qué está tan dura? Dije, no, bueno, tenés razón. Porque era muy tirante el pelo y las tortitas. Y yo tenía el pelo largo, la verdad que estaba bueno que aflojé un poco. Y entonces yo aflojé porque tuve mellizos y me los solté. Pero la verdad es que María, María Juana Sofiantini se llamaba el personaje. Era tan simpático que... Y después volví. Sí, claro. Y una cosa, cuando hiciste lo de Barrera, que te acordabas, con Brisky, ya con él habías estudiado, no es que empezaran ahí. Empecé a estudiar con Norman cuando tenía... Muy chiquita. Muy chiquita. Lo vi en el programa de Susana a los 12 y que él contaba que daba clases. A los 13 fui a su estudio. Entonces me dijo que era chica. Claro, eso te iba a decir. Porque él todavía no tenía grupo de adolescentes, que vaya el año que viene. Pero él no sabía que vos no eras adolescente. Me preguntó qué edad tenés, entonces yo le dije 13. Pero que a los 14 ya podías estudiar. Claro, porque era muy chica y él no tenía grupo de niños. Sí. Entonces fui al grupo de los niños al otro año, comencé. Mi tío Nico, que Diosito lo tiene en el cielo, me dio 100 dólares, me acuerdo, y me dijo, vos estudiá teatro. Vos estudiá teatro. Bueno, entonces yo trabajaba de camarera y todo, pero estudiaba teatro. Iba a lo de Norman y Norman tenía 14, pero me gustaba mucho estudiar. El colegio no entendía nada. Mi tío Juguetero, si a las orejas de Groucho Marx, yo me ponía las orejas en contabilidad y decía, ¿cuántas veces pido Radio Ecuador? Y decía, ¿qué? Basta, Breitze. ¿Qué? Basta, Breitze. Si a usted no le gusta el colegio, váyase. ¿Qué? ¡Qué buena idea! Terrible. Entonces la mujer vino y me dijo, ¿por qué no habla con su mamá? Y le dice, que usted no es para el colegio. ¿Usted estudia teatro? Te lo juro. ¿Usted estudia teatro? ¿Cómo te iban a decir eso del colegio? Con Norman Breitze. Qué bien. Que tenga suerte, pero no venga más. No. Usted es tremenda y es insoportable en la clase. Usted es ingobernable. Insoportable en la clase, me dijo. Te estaba... Bueno, tu profesor de la época, escuchá, te manda este mensaje. Norman. Leticia, dos puntos. Tu maestro te saluda, que yo tanto aprendí de vos, de tu coraje como actriz. Sos única. Si tengo que hacer un edificio, te llamo. Si tengo que hacer hambre, te llamo. Si tengo que hacer una amiga que viaja al sur, te llamo. Así que, te deseo, nada más que te reconozcan tu potencia, eso quería que sepan, porque sos una grande. Saludando. Señor, ¿vos creés que no está reconocida tu potencia? Yo creo que no está reconocida mi potencia, eso dijo Norman, ¿no? Sí, pero vos qué pensás. Pero vos qué pensás de eso. No, yo no pienso eso. Yo tampoco. Yo no pienso eso para nada, yo pienso que es una mirada masculina, porque yo tengo tanta aventura dentro del mundo de lo femenino desde tan pequeña, que eso es raro de entender, que una mujer opine tanto de su carrera y opine tanto de las formas, y eso es, yo creo que también te lleva al miedo, te aliena, porque lo que ella trae es tan nuevo, que encima siendo mujer, ¿cómo vamos a pararla? Y en realidad no va por ahí, sino va para mí, que en la alquimia del trabajo, o sea, si uno quiere que el otro esté bien, y si uno propone... Claro. Es hacerle lugar. Es hacerle lugar y hacerle bien, exacto. Claro. Y eso siempre termina pasando. Nadie es incongruente con su deseo. Con su esencia, aparte. Claro, con su esencia, porque si no te harías... Bueno, hay un montón de gente que le pasa, ¿no? Que es médico y que en realidad son pintores. Claro. Bueno, pero vos de chiquita reconociste que querías ser actriz y fuiste actriz de chiquita. Sí, sí, de muy pequeña. Primero quería ser vedette porque tenía muy en claro esto de que para mí es muy fácil desinhibirme con el cuerpo y me gustaba mucho, por ejemplo, ir por Carlos Paz, por la peatonal, caminando con mi familia. Y, por ejemplo, me decían, ¡ay, hay un actor! No voy a decir el nombre porque es muy conocido. Yo decía, no, bueno, pero nunca aparece una vedette. A mí me fascinaba el mundo de la vedette, de la mujer, de... Bueno, yo de hecho hice el último año de Moria, ¿te acordás? Sí. De cuando hizo... Las vaginas. Las vaginas. Las vaginas, Moria. Las vaginas. ¡Alvario, Moria! Bueno, sí, porque yo tengo una fascinación por la mujer, por el espectáculo argentino. Parece que te te gustaron. Me fascina, me fascinan los actores. Y yo no creo en esta reconocida. Mira, a mí mil veces, pero mil veces me dijeron... Me acuerdo una vez cuando iba el premio del Martín Ferro, Verónica San Martín, ¿no? Entonces venían acá a rato varios del espectáculo y me decían, Leti, te van a dar el de oro, no digas nada. Bueno, entonces venía al rato otro. Leti, parece que te dan el de oro, no digas nada. Bueno, tranquilo. Bueno, gracias. Venía al rato otro. ¡Brediche! ¡Brediche! Te dan el de oro, pero vos no digas nada. El próximo que vino y me dijo eso, le dije, mirá. Ustedes largan lo que tienen en esa mano. Y si me lo van a dar, bien, pero si no, no me molesten más. Porque es muy difícil premiar a una mujer. Al final me lo llevé por Verónica San Martín, por suerte. Pero ¿y cómo no te vas a llevar con semejante personaje? Que ya vamos a hablar, pero ahora no. Vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine, claro. Mirá, mirá dónde te llevamos. Exactamente, vamos a ir a los inicios de Leticia Brediche en el cine, con grandes películas, taquilleras, buenísimas. Así que todos recordamos como Cenizas del Paraíso, de Marcelo Piñeiro, como Almejas y Mequillones, una coproducción dirigida por Marcos Carnevale, y por supuesto, el gran clásico del gran Fabián Bielinski, Nueve Reinas. ¡Opa! Que ninguna sangre... Que ninguna sangre... Apague este fuego en el que arden... Apague este fuego en el que arden... La sangre de Alejandro... Y la sangre de Ana. Soy hija de Francisco Muro. Y me gustaría probar su inocencia. No. Terminemos con esto. Ustedes dos se sospechan, se peben, se odian, y nosotros estamos en el medio de esto. ¡No! ¿Qué pasa? No, tranquila, tranquila, tranquila. No dispares. No se te ocurra mover un dedo y levanta las manos. ¿Te la va al revés? Si guía así o te pego un tiro. ¿Qué querías robar, hijo de puta? Aquí lo único de valor soy yo. Y te quedo muy grande. Tírate el suelo. La boca cerrada y las manos abiertas. Y nada de cosas raras. ¿Nada raro? Esta postura le parece normal. ¡Chito! Milagro, ya me viniste. Bien, gracias. ¿Y vos cómo estás? Bien, estamos bien. Gracias por preocuparte. ¿Vos me llamaste para pelearme? Yo estoy tratando de mantener la fiesta en paz, de ser amable. ¿Y este quién es? Juan, un amigo. Yo te llamé a vos. Yo vine con él, ¿qué querés? ¿Qué tengo que hacer para que entiendas? Más me rompen las pelotas, más tiempo tardo en terminar el asunto. Se acabó. Voy a llamar a la policía. No sé lo que les voy a decir, pero vos no te metés más en mi hotel. Vamos, Nueva Reina. Qué peliculón. Me encanta, Nueva Reina. Me fascina. ¿Te gusta verte? En algunas sí, en otras no. En otras ni las nombro para no verme. Pero me lo banco. Me lo banco porque a veces como no me reconozco, digo, no está mal no reconocerse. No está mal decir, uy, qué feo estaba. Porque de verdad mi intención es lograr ser otra. Parecida, bueno, pero lograr ser otra, contar otros cuentos. Que a veces es difícil, ¿viste? Uno se acude mucho a los prejuicios. Ay, no, ¿qué van a decir? Y la verdad que una actriz no tiene que hacer eso. Yo me acuerdo cuando hacía a Verónica San Martín, que tenía una hijita que tenía autismo. Entonces todo el tiempo yo tenía temas en mi casa con mi marido, que lo amo. A mi hijo también. Bueno, a Mar. A todas, me va a ver que nos llevamos muy bien. Pero en un momento yo dije, no, ¿cómo vas a hablar mal, Leticia, de tu hijo? Si vos tenés temas en tu casa. Y yo dije, no, para. No es real. ¿Una actriz? No sabe si se abrediche. Claro. ¿Una actriz? Puede hacer cualquier cosa. Tiene que contar lo que le están proponiendo, lo que tiene el libro. Entonces a la nena Ibele decía, usted se queda acá y su papá lo va a venir a buscar. No se mueva. Por favor. La abandonaba en una plaza. Bueno, pará. Pero bueno. Como estás hablando particularmente de este personaje, vamos a ir a ese momento. Por favor. ¿O no, Karim? Sí, vamos a ir al año 2011 para ver imágenes de El Elegido, la telenovela protagonizada por Leticia Bredich, por Pablo Echari, Paola Krum, donde vamos a ver ese gran personaje que fue Verónica San Martín, que por supuesto le valió el gran Martín Fierro, como acababa de mencionar. Mirá. ¿Y por qué sigo enojada? Porque las señoritas... Aquí va a haber alguien que será castigado. Atención. Castigado. Porque se lo merece. Por reírse del compañero. Y del primero que nos vamos a reír es de usted. Es de usted por... Feo. ¿Pero qué haces? ¡Caníbal! ¡Humilde! ¡Lacra! ¡Cortador de oso bunco! ¿Qué haces? ¡Linfómana! ¡No me toques! ¡No voy a subir a la vereda! ¡Identifíquese! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Señora San Martín! ¡Señora! ¡Me va a tener que acompañar! ¡Málteme! ¿Por qué? ¡Baja el arma, Verónica. ¡Oh! No tenés miedo. ¡Baja el arma! ¡Qué imperativa te siento! Por favor. Soy yo, Verónica. ¡Greta! ¡Hagamos un... ¡Tá! ¡No, no, no! ¡Té! ¡Tí! ¡No, no, 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 no! ¡No tenía nada! ¡No me toques! ¡Buenito! ¡Ese personaje! Esto es un poquito. Muy poquito. Ahora, esto que hablabas así con las muñecas, porque me acuerdo perfectamente. Recién cuando decías que ponías los frascos y que te hacían las notas. ¡Es lo mismo, claro! Yo pensé, se me vinieron y digo, pensé en las muñecas y digo, y yo le hablaba, dice... No, te hacían a vos la nota y te acosaban. Bueno, sí, claro, pero en ese programa yo creo que, bueno, con Luna, con el director, con Pablo, con todos teníamos una libertad de... De proponer. Sí, de proponer y de... Yo escribía mucho, buscaba sinónimos para hablar de otra manera. Estaba muy, muy... me fascinaba. Hubiese hecho... siempre digo lo mismo, pero es verdad. Hubiese hecho muchos años de esa novela. Viste que hay novelas que te fascinan. ¡Ay, sí! Que decís, ay, ¿por qué esto no duró? Y otras cosas sí. Sí, duró... Duró lo que tenía que durar, digamos. Bueno, sí, más bien. No, 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 porque hay novelas que no les va bien de rating ni la levantan, pero esta duró todo lo que tenía que durar. Sí, sí, porque... Pero ese personaje era un personaje... ¡Ay, qué divina! Mirá, yo la veo... ¿No se te ocurrió llevar el personaje al teatro u otro lado? Sí, yo escribo mucho. Escribí tres obras de teatro de la cola del avión, Orgullo. Y le escribí un personaje a ella. Claro. Que ella muere y entonces llega a un lugar que es como una ruleta, un casino. Y ella está todo el tiempo diciendo, bueno, no, yo me tengo que ir y le consiguen una vida nueva. Es interesante. Pero ella no quiere ir porque es una casa que es alpicré. No, claro. Entonces, claro. No es como esa. Pero nunca la hice. Es una San Martín. Claro, nunca la hice. Pero bueno, no importa. Ahora estoy en un proyecto que es Lisístrata, en el San Martín, que está bueno en... Las que son griegas. Las tragedias. Sí. Aprenderlas de antes y ya entrar en lo que quiere saber y contar el director. Porque Lisístrata es la que hace un plan para que las mujeres corten la guerra y no hagan que... No hagan el amor para que corten la guerra. Muy bien. Carolina Fa. Carolina Fa. Carolina Fa. Carolina Papaleo. Bueno, se me escapó. Carolina Reina. Es lo mismo. Carolina Fa. No, un besito a Carolina Fa. Claro, que la extrañamos. ¿Te gusta proponerle a los directores todo? O sea, vos decís, no, mejor me callo porque... O sos de proponer y decir, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. No, no, yo lo digo. Total, a mí me parece que el otro, yo soy muy respetuosa. Y si el otro, por ejemplo, este año trabajé con Lecky haciendo Madame Requiem, que lo amo, lo adoro, hice una ministra solamente como él quiere. Sí. Y todas las propuestas que yo le pude hacer estuvieron bien, pero hasta donde él quiere. No, no, no me pongo. No, no, o sea, frenás. Sí, sí. Bueno, la que no frena es tu amiga Rita Cortese, mirá. ¡Uy, no! Qué lindo. Primero decirte que te adoro, Leticia Breviche, que es lo más importante. Y después, contarte que para mí y para muchos sos una de las actrices más importantes que tenemos. Porque siempre, 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 siempre lo pienso y a veces te lo he dicho, vos no, vos no, vos sos un Estado cuando estás arriba del escenario. Y eso es el arte. Y eso es el arte. Eso es el arte. Un Estado. Yo no tengo palabras para decirte todo lo que te quiero, todo lo que te respeto. Tantos años compartidos, cuando hicimos Marta Stutz, dirigida por Diego Cogan, una obra de Dolte, en el Teatro San Martín, en la sala chiquita, nada menos que con la pilleta. Ahí debutaste en el teatro, si no me quedó bien. Y después nos íbamos a cantar a la trastienda. Tengo tanta, tanta, tanta historia, tanta vida, tanto amor, tanta admiración por vos, que sabés que mi corazón está siempre, siempre cerca tuyo. Y te adoro. Chau. Gracias por esta oportunidad de decirte todo esto públicamente. Sos una de las más grandes actrices argentinas. Chau. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Yo trabajé con, hicimos con una obra de Pirandello y trabajamos también con Murda Pilleta y ellos tenían una cosa que se peleaban, viste, arriba del escenario porque Murda Pilleta no le gustaba que le hagan chistes. A mí tampoco me gusta, pero Rita se aburre mucho y entonces le empezaba a hacer chistes y le mostraba el... ¿Qué? ...el pie y le hacía así. Y ella ya le había dicho, yo cuando te muestro el pie es porque arrodillé, tengo más flaca el tobillo. Y Alejandro un día se enojó. Y como ellos hacían otro espectáculo y yo iba con ellos, ¿te acordás, Rita? Iba con ellos, en el taxi le dijo, Rita, te dije, no me hagas más chistes en el escenario. No. Bueno, Alejandro, tranquilo. No, no. Alejandro, tranquilo, no. Ni un chiste más. No le hagas, Rita, más chistes. No, no, pero yo para... Nena. Para reírme un poco. Después hicimos la de Pirandelo. La de Pirandelo, bueno, es tanto, tanto que solamente llorando puedo expresar todo lo vivido. Pero porque yo era muy chica, tenía 24 y estaba haciendo la hijastra dirigida por la Beli. Claro. Y ella era mi mamá. Y la mamá no habla durante toda la obra, está tapada de negro con los dos hijitos que ya están muertos delante de ella, el otro hijo también. Y la hijastra es la única que va, está viva y va contando todo. Ya lo dije, dirigidas por la Beli. Y bueno, claro, como ella estaba todo el tiempo en silencio, pero yo no. Me imagino lo que se aburría. Lo que se aburría, pero ella era ya también, sabía mucho de mí, ya era muy, muy amiga. Muchas cosas nos pasaron. ¿No te mostraba el tobillo? No, 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 la del tobillo conmigo no porque no me molestaba, pero yo me sentaba y empezaba, vos fijate la de la segunda fila. Vos fijate. Y yo decía, ¿cuál? Y entonces ahí venía todo un monólogo de otras personas, ¿no? ¿Cuál? Le digo, ¿la que tiene un tapado de piel con el cuello? Sí. Vos fijate, la hija de Mil, no voy a decir una palabra, puta ya está duermida. Recién arranca la obra y recién ya se duerme. Metele un gritito cerca. Y despertala. Y despertala, Letizio. Mi amor, muy bien hecho. Estéle un gritito cerca y despertala. Acá no hacía falta que despiertes a nadie. No. Porque loca de amor. Loca de amor. Loca de amor. Sí, vamos a disfrutar en el año 2004 de este gran unitario como fue Locas de Amor, protagonizado por Leticia Bredich, Julieta Díaz y Soledad Villamil. Estas tres chicas que salen de un neuropsiclático y tienen que vivir juntas en un departamento para volver a reinsertarse en la sociedad. Cuando se dieron cuenta... ¿Cómo encontrás a tu hermanita? Preciosa. Hace un montón que no nos vemos, Luz. Un año. El 6 de mayo va a ser un año que te internaste. Que te internaste, no. Que la internó tu padre. ¿Y el colegio? ¿Te cambiaste al colegio que iba yo? Sí, se cambió de colegio. Bueno, todo el mundo le pregunta por vos. ¿Algún novio tenés? Sí, contale, dale. ¿Cómo se llama? Gastón. Un chico divino, de familia bien, ¿eh? Nosotras creemos que a lo mejor sería muy bueno para las tres probar y nos juntas unos días al Uruguay, ¿qué te parece? Me voy. A mí, al tiempo que pasé buscándote. ¿Eso es la voz de Jimón? A la ventana, doctor. Ah, mirá. Ah, mirá a los vecinos. Que miran. La clínica te da una casa, te destina plata, yéndote y se acaba todo. ¿Qué me quiere decir? ¿Que estoy presa de ese proyecto para toda la vida? No, para toda la vida no. Pero por el momento sí. Nosotros debemos saber a dónde vas y con quién. Igual, doctor. Estoy viviendo con el vecino de al lado y estoy enamorada. Así que quédese tranquilo y vas así. Vos formás parte de un grupo y le debés respeto a ese grupo. A mí, en todo caso a las chicas. No, y a mí también, porque yo soy tu psiquiatra y formo parte de ese grupo. De acuerdo, perfecto. El final de eso, el final de esa escena, yo le digo, ¿qué le pasa, doctor? ¿Está nervioso? ¿Se está poniendo nervioso? Nosotros hicimos unas escenas tremendas, muy arriesgadas. Eso lo dirigió Daniel Barone. Y encima, psiquiatra Diego. Y Diego, además, es psiquiatra. Sí. Y tenemos, la verdad, yo tengo un montón de mujeres, me encuentro todavía, que me dicen que a la hija le pusieron Simona. Por Simona. Sí. Por Simona, de verdad. Porque muchas mujeres se enamoraron del psiquiatra. Y ella estaba muy enamorada. Me acuerdo que una vez tenía él un hijito, un hijito. Y yo fui, lo tenía que tirar, hacer de cuenta que se me escapaba. Y a mí me dio tanta impresión en una época donde la verdad es que todavía los cuidados no eran tan importantes. No es que te decían, che, pero vamos a hacer esta escena. Claro. Como me acuerdo mil veces. Bueno, cosas que van pasando. Me dieron el bebé, me dieron el bebé y yo le dije, decíle a los padres que hago una toma y se los doy, porque esto es un peligro. Y Barone me dijo, te lo hago en una toma y te lo saco. Claro. Le agarraba el bebé al doctor. Sí. Y decía, usted me quiere porque si no yo le tiro al bebé. Simona es un personaje que como era bipolar y yo me acuerdo que en una época que estaba triste me había dejado un novio, papá Leo. Un zapato, un zapato que este es más caro. Sí, claro. No, mentira, es un chiste, un fascinante, que me volví loca de amor, pero me largó. ¿Qué voy a decir? Y entonces estabas muy triste. Claro. Y me viene este proyecto genial porque tenía que estar todo el día en un psiquiátrico. Y vos estabas ya para el psiquiátrico. Y yo ya estaba. Porque cuando uno está triste está para el psiquiátrico. No, porque no podía estar ahí en el medio curtiendo y tratando de mejorarme. Tenía que ir de afuera y hacer mi terapia como ahora. O sea, te hubieras quedado a vivir en el set. Que le mando un beso a mi psiquiatra. No, a mi psicóloga. A Verónica. Ah, está bien. La adoro. Bueno, vamos a ir a otro caso porque yo no sé si es un programa. Este, no, sí es un programa. Sí. Impostores, ¿o no, Karim? Sí, vamos al año 2010. Con Leo. Impostores, la serie inspirada un poco en Nueve Reinas con Leticia Brediche y Leonardo Sbaraglia. Dos estafadores de guante blanco que tenían como jefe a Federico Lupi. Me presento como una adinerada mujer de un prestigioso psiquiatra. Luego de unos instantes dejo que me guíe casualmente hacia la joya más cara del local. Esa joya es perfecta, platina. Cuando las condiciones están dadas, tiendo la trampa. Después me presento en el consultorio del psiquiatra y repito la misma operación. Establezco un vínculo con la secretaria de tal manera de ganarme su confianza. Luego me presento frente al psiquiatra y me hago pasar por la mujer de un exitoso ejecutivo que está absolutamente obsesionado por las joyas. Estoy hablando de joyas, del valor que tiene la joya que él está poniendo en mi dedo. Me muestro frágil, vulnerable. Dejo que el psiquiatra se apiade de mí. Que me contenga. Y así, concertamos una cita para el día siguiente. ¿Qué haces acá? Le mandó tu papá. Pensé que estaba muerto. ¿Qué pasó con ese Alex que yo conocí? Ese hombre que todas las mujeres querían tener al lado porque era el hombre más codiciado del país para cualquier tipo de estafa. ¿Cómo fue que lo convenció? Lo dije, acepto, pero con una condición. ¡Leo! Leo, Leo, mi vida es como un... Él entra a todos los sets y es como... ¡Ay, llegó Leo! Todas, ¿eh? No, yo sola. Para todo él es un sol. Bueno. Lo tuve de compañerito. ¿Vos no tuviste de compañerito? ¿Vos también? Sí. No, no, no hemos trabajado con él. Nos conocemos mucho. Pero él es un solcito. Sí, acá lo tuvimos y nos hizo de todo. Hasta Sorba y Griego no bailó. Hasta bailó. ¿Acá les bailó Sorba y Griego? Sí, sí. Claro, porque te hace la... Pa, pa, para, pa, 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 pa. Sí, sí, sí. Te empieza, ¿viste? Sí, sí. No, él es tremendo. Él te aprende todo en las películas. No es muy histriónico, es tremendo. Yo te tocaría una de Charlie García, pero ahora no me viene a la mente cuál. No le pongas Yo te tendría que romper un plato Cosa que no voy a hacer Porque soy una espléndida O porque no tenemos platos O porque además no tenemos platos Para solo romper cosas ¿Te gusta descargarte? No, no sé ¿Te imaginas le digo así cenicero? ¿Por él te gusta tirar platos? No, ¿a vos te gusta tirar platos? No, me gusta Pero la pregunta es capciosa ¿Te digas si te gusta romper cosas? A mí no me gusta romper cosas A mí me das una masa y te rompo todo ¿En serio? Obvio, para descargarte lo más lindo del mundo Nada que sirva ni nada útil Pero si querés descargar con una masa le das a... No, no, no Pero ahí estás adelantado en una No, no, no Hay que ver que descargás, que rompes ¿Cómo vamos a romper? Estaba pensando recién Porque decías ahí de los personajes Que buscabas, por ejemplo, sinónimos Para la de San Martín ¿Cómo vas buscando los personajes? Cuando llegan, ahí empezás a buscarle la lógica A buscarle a ver qué tiene cada uno Sí, siempre me parece que cuentan otra cosa Yo creo que hay actores que son disruptivos Sí Disruptivos Que cuentan, que van viendo a ver qué otra cosa pueden contar Y a mí me gusta eso, me interesa Creo que ustedes dos también tienen que ver con ese tipo de actores Además de la letra, o sea, la letra va por un lado No, la letra siempre es la letra Sí, pero vos contás otra historia aparte No, bueno Y sí, siempre Porque el método, digamos, de Zanidlávsky De las acciones físicas, como quieras decirle Lo que te hace contar también es que el pensamiento Que te hace llegar a ese lugar Pueden ser otros No sé, yo hice Lobista Hice Gato Negro Hice un par de cosas que me acuerdo que Yo pensaba Es tan terrible lo que tengo que pensar acá Que mejor lo pienso ahora y me lo olvido nunca más Claro Pero a veces uno tiene que concertar Y ahora para lo nuevo, para la tragedia Porque la tragedia es Es un género, digamos No, pero esta es una comedia Esta sería la primer tragedia Sí, sí Digamos Contando que las mujeres Se proclaman que van a ser Un parate Vamos a ser un piquete Sexual para que termine Claro Para que termine la guerra Para que termine la guerra Y después hay una de ellas que dice que no Sí, claro Pero veo que la conoce Sí, mi hija Claro Mi hija Mi hija, escúcheme Ya que vino Vamos a ver lo del loco que está bueno ¿O no, Karina? Ah, porque lo nombró Sí, nos vamos a ir al año 2001 Al 22 El Loco La telenovela Adrián De Polka Exactamente Donde Leticia Bredich Conformaba este triángulo maravilloso Y explosivo Conformado por Leticia Bredich Adrián Suar y Nancy Y Nancy Mirá Y Nancy, Adrián No te imaginaba así Así como Como en casi me salí segundo en Pesas Ahora estoy caído Ya tengo 30 años Pero en época me salitaba todo Abdominales ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Te veo ¿Te decepcionaste, Anita? ¿O la realidad superó tu imaginación? Entró un calor Me pongo loca Porque vos me tenés cansada Todo el tiempo hacés lo mismo Me venís a buscar Me estás provocando Y me hartás ¿Yo? Buenas noches ¿Qué te pasa? ¿Vos no te das cuenta Que sos un moscardón de verano Molesta, pesada Pero insignificante? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué me pasa? No te pasa, puta No, no, no 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 Este es el lugar del trabajo nuestro Así que la que te tenés que ir Es vos Si tenés problemas Solucionarlo con tu novio No te metas más en mi vida No te metas más Dale, escoltame No te hagas el estúpido, nene Conmigo Dale, matame Pero que No cosas así, medias No, pero no, pero no Igual que tu papá ¿Vos crees que yo soy un asesino? ¿Vos crees que mi papá es un asesino? Por favor, me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca ¿Y yo? Yo estoy loca de dolor Por favor ¡Ojo! Todos los galanes Qué divino que es Adrián Bueno, ¿qué vamos a decir? El otro día me estaba acordando Que una escena con una actriz No voy a decir la actriz Pero Con Adrián No, no la voy a decir No, no la voy a decir Pero nos costó Cuatro horas Porque Adrián No paraba de reírse Pero no paraba de reírse Literal Pará, no nombrás la actriz Pero lo enterrás a Adrián Cuatro de la rienda ¿De qué? Pero lo que pasa La gracia de no enterrarlo a Adrián No lo atracté Pero se ría de la actriz Después ya era un todo Que no sabías qué pasaba Porque viste Después querías que el otro pare Que tome un poco de conciencia Pero se seguía riendo Se seguía riendo Se seguía riendo Se seguía riendo ¿Hasta dónde? La actriz dijo Che, se están riendo de mí Sí, claro Y él se seguía riendo Ya era como Ah, entonces era un sí Entonces sí Vino al director y me dijo a mí La que lo estás haciendo reír Sos vos Por favor, pará ¿Yo? No ¿Para, eras vos? Era yo la que lo estaba haciendo reír Le dije, loco, pará Te pido por favor Me dijo Ja, ja, ja ¿Viste con él? Hazme reír Me sentí a darme reír De una situación Pero hay actores que se tientan mucho Como por ejemplo Este año 1, 25, 14 No Ya yo Ya yo te juro Porque Ya la santa virgen De los desatanudos Que se puso un toque En las pilas Porque yo iba Hacía las escenas Y señora Hagamos la escena No todas las escenas son Un Claro Te arrancás a reír Y ojo oriental Y el ojito oriental No estoy haciendo de Yocono Y entonces, claro No estoy haciendo de Yocono Ni usted tampoco Pero habían días que la metía rápido Y Se empezaba a reír Y yo, ya yo Por favor, te pido No sos vos, soy yo Bueno Hablando de risas Y de pasarla bien Vamos a ir a A graduados A dormindo O sea, ¿no es cierto, Karin? Sí, vamos a ver este gran éxito De graduados Esta telenovela también ganadora Del Martín Fierro de Oro Donde Leticia hace una participación Una compañera de los graduados Que se entera que iba a haber Una reunión Que se reencontraban Y ella va a participar Con un estilo Muy punky ¿Te acordás? Mira No Claudina Pero estuvo re linda La postal Que la que me contaste Tengo una Estuvo bien La postal esa estuvo re linda Y ¿Qué? Te compraste una cafetera Te doy la plata Y me compraste una cafetera linda No sé ni dónde la tengo Cualquiera Que la rompiste Y a ver vos Qué caro que hiciste Qué iba a ser caro Dejate de joder Sí Estás igual Cualquiera Y programa cuando Sí, sí Lo tenía que parar Yo dije No, se iba a parar Qué saludo afectuoso Vos tenés que yo y esta Eramos de 10 minutos Y eso Cualquiera 10 minutos Tocase otra cosa Un abrazo loca Un abrazo ¿Te acordabas o no te acordabas? Sí, obvio Porque a Ortega no le gustó nada Lo que estaba haciendo A mí no me importó Porque yo estaba imitando A un comediante ¿Ah, sí? No te voy a decir aquí No, no importa Porque yo estaba imitando Y sí, cada cual Que vaya Es que bueno, pero Obvio Para inspirarse Inspirada de lo que sea Para inspirarse Bueno, Julieta Ortega Está tan enojada Tan enojada Que te mandó este mensaje No, era él Que no le gustaba El hermano Y Julián Están con mi amiga hermosa De toda la vida Leticia y yo Somos amigas Hace 26 años Trabajamos juntas Así nos conocimos Haciendo de hermanas En un programa de televisión Vivimos todo tipo De situación Amores, desamores Estuvimos embarazadas En el mismo momento Fue una de las testigos De mi casamiento Con el padre de mi hijo No me voy a olvidar El día que la llamé Por un amor Que llegaba a su fin Llorando Con el corazón roto Y ella me tocó El timbre de mi casa Me abrió Le abrí la puerta Se sacó los zapatos Me dio un abrazo Y se tiró A llorar en la cama Conmigo Y yo esas cosas No me las olvido Imagínense que la amo Para toda la vida Cada tanto nos peleamos Nos peleamos bastante No nos hablamos por meses Y de repente Una le escribe a la otra Como si nada hubiera pasado Y yo que tengo mejor memoria Que ella le digo ¿Vos te acordás Que nos peleamos Hace unos meses? Y ella no lo recuerda Yo sí lo recuerdo Pero nunca me acuerdo El motivo Por el que estuvimos peleadas No, ya está Ese es un amor sellado Para toda la vida La amo La amo La amo ¿Es verdad? La amo No, no, eso seguro Pero lo de las peleas ¿Es así? ¿Sabes qué? No sé A veces ella parece Que se pelea conmigo Pero yo con ella no Pero sí, Julieta Yo sé, yo sé Pero sí, Julieta Nos peleamos Nos peleamos Sí, pero se pelean Por cosas Por papada Por papada No, no sé A veces tiene razón Algunas cosas Que yo me voy enterando No, no, no Pero por otra Yo tengo tercerizada La info Por la Piquio Bueno, Piquio no sé Ya, son muchas chicas Son muchas chicas Pero otra vez Yo me vestí también De blanco En el casamiento De Julietita ¿Pero cómo te vas a vestir De blanco En el día de la novia? No te diste cuenta Porque Iván Noble Estaba medio de blanco También Bueno, vamos todos de blanco Yo tenía un noviecito Que se vestía mucho de blanco Vamos todos de blanco Dije Y aparte me dijeron Sí Cita a la boca Me dijeron Leticia ¿Cuándo te vas a casar Vos en la vida? Y yo dije Eh Pensa Pensa Cuasi Con el tuyo casamiento Miente Y me vestí de blanco Julieta me dijo Qué hija de puta Veniste de blanco Le dije Pero Negrita Lo que tengo arriba Es color té Claro Pero Negrita No, justamente Te viniste de blanco Qué Negrita No me vengas a decir Pero no te lo digas Le dije Julietita Ahora Con este video Que vos estás diciendo Que Flor de hija de puta está Vos decís la verdad Aún no te dolería más Que yo con este café Nescochino Que vos me estás haciendo Con tu máquina expresa Último modelo Yo te manche la cama Ahí te mato Me dijo Y bueno Y entonces vos no me perdonás Me dice Pará, escuchá Pará, escuchá Me dice Sí, obvio Qué lindo momento Salimos del ascensor Lo tengo agarrado todo Sí Salimos No me dice Ay, la verdad que con este hermoso momento Que hicimos la historia Qué lindo Leticia Estoy contenta Le digo yo también Ascensor Llamamos Tuk Tuk Apretamos Plata baja Apretamos Parar El ascensor Pac Paf Se para Y me hace Ay, Leticia Imagínate Nosotras fuimos hermanas Hace 25 años Claro Entonces la que tiene que solucionar Soy yo Porque es la hermana más grande Claro Entonces No, poca Digo, tranquila Cierro Apreto Tuk, tuk Vuelve a saltar Me dice Ay, Leticia Le baja ¿Viste cuando una persona Le baja de repente? Siete Siete grados la presión Que decís Ay, Leticia Ay, Leticia Ay, Leticia El ascensor me da pánico Le digo Julieta Respira Y hago Sac, sac Sac, sac Planta baja Rrr Sé que buena que sos Para salir de las situaciones límite Es maravilla Es maravilla Escuchame una cosita Bueno, pará Y te dio antojo Te dio antojo De casarte Cuando la viste casarse Ni loca Tenía dos amantes Sí Era una época complicada No, qué complicada Estaba chocha Yo te quiero salvar Y vos tendés más ¿Cómo me voy a hundir? ¿Por qué me voy a hundir? Si yo soy actriz No soy contadora No trabajo en un banco No trabajo en un banco Pero no es misterio Papá Leo Misterio 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 Bueno Que piensen una cosa cuando es otra Que piensen otra cuando es otra Claro Y así Lo que fue un misterio fue tu participación en los realities No, no, no No te atores No te atores Vamos a ir a las imágenes Porque la multifacética Leticia Brediche Participó en varios realities de la televisión argentina Como tu cara me suena Interpretando a distintos artistas Y también en el bailando por un sueño Se dice que soy fiel Que camino a los malhevas Que se chueca y que me muevo Con un aire muy padrón Que parezco le guisar Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Ya estoy aquí para estar con ustedes Esperando que llamen Para el pelo, para el pelo, para el pelo Todos los días podremos jugar Los estoy invitando Compartiremos miles de cosas Con gente de canciones Que se convierte en súper tal Y el teléfono no para O para de llamar Usted a ver Por las noches viene el doctor La fernada, Mary Poppins Del desallenador Do you believe in the love of your love? I just feel something you love you say I really don't think you're strong in the love Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Hoy pasó el tiempo Va volviendo para ese Y hay otros realities ¿Quién es más? No es el de Tinelli 19 me dice 19 Qué raro Bárbaro para pasar la pandemia Claro Pero no me acordaba de ese Pero el de Tu cara me suena Era muy Tu cara me suena Fofarulo Sí, sí Me encantó Es un goyeneche Que nunca en la vida Fue tan lindo ¿Qué te atrae los realities De aceptarlos? De esos De todos en general De la plata Bueno, sin duda Sin duda Lo económico es muy importante Pero después Algunos, por ejemplo Yo en el de la comida No me metería Me llamaron Siempre Tengo la suerte Que me llaman Primera como para testear Y me preguntan ¿Sabés cocinar? Ni un huevo No No Porque por ahí lo hago Para mí Para mi privacidad Para mi comidita Pero para que me juzguen Por todo No Ya te hice ahí Bailando Donde te puedo hacer Pero la verdad Hay que Hay cosas que para mí No son congruentes Por ejemplo ¿Por qué tenés que bailar Igual que el otro? Porque ¿Por qué el 2x4? Bueno El 2x4 Cuando cantás la de Tita Claro Hay algunos realities Que me parecen fabulosos Como el reality Donde vos llegás Con la máscara Realmente Hacerte parecida Al personaje Hacerte una tarner Toda pintada de negro O Cher Do you believe The love that you love ¿Quién es? Señora Y esa es la sensación Yo me acuerdo Que una vez fui con Gloria Escuché esto Que te va a encantar Como se llama Gloria Trevi Te va a encantar esta Sí Antes de salir Gloria Trevi Me dice Yo imagínate Iba a ser con ella Y me solté el cabello Me vestí de reina Ella me había traído la ropa Yo estaba Ya la había hecho en el teatro Estaba pero Y me dice Ramina ¿Y tú cómo haces? Digo Chao ¿En qué sentido? ¿Por qué estás tan contenta? Porque viste que es lo que yo hablaba antes Cuando los actores Cuando dentro del medio Nosotros Tenemos miedo Es alienante la profesión Este es rejible Bueno Y entonces me dice ¿Por qué lo estás disfrutando tanto? Digo Pero porque Es mi vida Y me solté el cabello Me vestí de reina Digo Está buenísimo el tema Gloria ¿Sabes la coreografía? Había que caminar hasta adelante Así con un bastón No era que Viste la del bailando Que te ponen Pirueta Que quieren que seas Todas Barbie Silenzi No Toda la otra Marción La que baila con la panza Todas Casano No son No viejo No Lo mío es otra cosa Bueno Lo tuyo es el cine Así que vamos a ir A un combo Y ahí vamos a ver Algunas cosas Que a vos te va a gustar recordar Sí Vamos a ir a recorrer Un poco de las películas De los últimos años De Leticia Bredich Vamos a pasar por el protagónico De ocho tiros Por museo Por bruja Hasta llegar a la mujer de mi vida Del 2021 Mirá ¿Qué haces acá? Ayer enterraron a mi madre Ni una vez me pudiste llamar En siete años Ni una vez me pudiste llamar Qué boludo ¿Por qué te haces el héroe? Son muy petiso para ser héroe Vive ¿Alguna fuma? ¿Alguna fuma? No voy a preguntarlo muchas veces ¿Ninguna fuma? Ah, muy bien Bueno No está bueno eso Sin humo Y sin olor, chicas Ay, pero A verte A ver la dinta Da una vuelta Son hermosas Da la vueltita Dale ¿Qué raca muñeca? Bueno ¿Las hacemos pasar? ¿Así se van cambiando? Sí, dale Mejor Pasen así tan cómodas Pasen Dale ¿Y vos? Diecisiete minutos más tarde ¿Cuántas veces te dije que no fumigues mi casa? Verónica Baja eso Estás loca Te voy a cagar a cuitazos Oye, ¿nunca has pensado dedicarte al mundo del cine? No, por favor Yo creo que para ser actriz hace falta algo más que ser fotogénica Hace falta vocación y talento Y yo carezco de una cosa y de la otra Además no me atrae nada de ese mundo No me atrae nada de ese mundo Chicos, como ven hago películas en la televisión Sí Qué fabuloso, qué lindo lo que me hicieron Muchas gracias Muchas gracias ¿Viste que estaba en museo? Sí, estaba en museo que yo no la vi Qué emoción ¿Por qué no la viste? No la vi ¿Por qué? No sé Órale Órale ¿Por qué no la viste? No fui Que se manden un VHS algo ¿Eh? Un VHS Un cassette Bueno, sí, se lo podría pedir al director La verdad, a alguien que está Si está viéndolo Por favor, mándenme algo del museo Porque me encantaría verlo Vi que tenía la carita pintada además No, estoy tan feliz, tan emocionada No puedo creer Tanta gente que quise matar Cuando cerran los ojos a la noche ¿Qué, mi amor? Y pedís que me llamen de... ¿De dónde estás esperando que te llamen? Cine, teatro, televisión, radio Algo raro A mí siempre me gusta Qué buena, qué buena, qué buena pregunta A mí siempre me gusta, por ejemplo Que me llamen para hacer cine de... Cine de ciencia ficción Me fascinaría Que me llamen para hacer ciencia ficción Y siempre todas las noches Todas las noches no miento Pero siempre rezo Y siempre pido por la profesión Siempre pido que Hagamos películas nacionales Y que las rompamos Siempre Siempre pido hacer una película nacional Y que las rompamos Películas, series Algo que sea nacida Siempre sueño Que tiene que ver con Argentina Sí, sí Y siempre pasa Siempre me sucede Si pasa afuera también puede ser Pero siempre sueño Pero empezás por acá Primero que empiece acá Argentina, digo Sí, que empiece donde empiece Pero que pase Decime, ¿el hiciste trata? ¿Cuándo la van a hacer? El año que viene Ah, bueno Sí, el año que viene Bueno Te invitamos a que vengas el año que viene Claro Ay, sí, dale Gracias, la pasaste bien Nosotras nos tenemos que ver antes No puedo creerlo Ya terminó Tu parte ya terminó Con nuestra comuna mía Novoa Nos tenemos que ver Ay, sí Por favor Yo a la Novoa la dejé plantada esta semana Pero porque tuvo un curro Después la semana que viene Voy a verlo ¿Cómo un curro? Bueno, escuchá Trabajo Bueno, un trabajo Un trabajo Un trabajo ¿Usted porque confiesa? ¿No confiesa? Usted dice trabajo Para mí todo es trabajo Bueno chicos, gracias Es un honor Bueno, gracias Gracias a vos por haber venido La verdad Norman Britsky para mí Que de los 14 años Es mi papá Es todo Es el gran amor de mi vida Todas las personas que hablaron ahí Muchas gracias Rita ¿Qué más? Es mucho ¿Me puedo parar? Y darles un beso Sí, te puedo Obvio Yo tengo que Nosotras